Música A eso de las ocho comenzó a llorar Estábamos sentados alejando ayer Hoy corrimos a buscar protección Nos resueltamos loco más Y que nosotros llume la noche mágica De lluvia y de hoy Es una noche de lluvia y de hoy No tenemos sitio a reír Todas las puertas están cerradas Hoy en día no estás cerradas Y los teléfonos no dejan de comunicar Hoy en día no estás cerradas No tenemos sitio a reír de mí No tenemos sitio a reír de mí Por el trance de la gracia de Dios, Señor de Dios, Señor de Dios, es una noche de un chavir, no creerá tu sangre. Todas las puertas están cerradas, no hay rindas las llamadas, y los teléfonos no dejan de comunicar. ¡Gracias!